Música 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 Ellos están los miércoles Y estaría bueno hacer las de este miércoles Vamos, nos quedamos de ver aquí o algo Y de aquí nos vamos, o no sé En Uber, allá llegándolos, pagamos Así para el grupo, los deslizos, los ácidos Las señoras que nos acompañan Esperanza, la hija ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Entonces, a ver si no te ocupas Para decirles Yo digo porque la señora mía es la que anda ahora de vacaciones Porque eso que ya no puede Porque ya sale ella para las tardes de la tarde todos los días Vamos a ver si ya este miércoles el otro se arro No quieras que soñarme que vuelva a hacerme más Y eso que te vaya no es verdad No nos llevamos tontos de nuevo decirlo No me detendrían que no hay amor eterno Y con secreto olvidar que me lo subo querido Pero el corazón no sabe cuando yo me lo subo querido Pero prefiero Mi corazón me ha dicho que mi corazón muere Cuando me está volviendo a no No me lo subo querido Yo no sé lo最後 No me lo subo querido No me lo subo querido Hasta donde se mueva Cuando se vive Me llamo Ahí he visto Ya le cambié los nombres Le cambié el nombre Por todo temor Esa canción bonita Vamos a lo que hacemos ¡Los somos de aquí! ¡Los campeones de vale! ¿Cómo? Vamos a ver En la plaza de armas Chihuahua bailando en la plaza de armas Ahí al rato, ahí les empiezo a poner ¿No? No, pues no, 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 no. No, 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 no. ¿Bailan bien? ¿No? No, 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 no. Andale pues! ¿Cómo? ¿Cómo? Oh, cada tomando. ¿Ya? ¿Bueno? ¿Ya? ¿Ya vengo cada domingo, no? Sí, ¿Ya? ¿Qué pasa? Oh, como bailan las arbolejas y se fueron a tomar allá que han ido a las arboleas y hace 15 días también todo lo mismo que yo si, le pudieron a las arboleas tocando ¿y cómo le fueron a los arboleas? ¿y cómo le fueron a los arboleas? ¿y cómo le fuimos? todo lo que se va bajando y bajando y bajando si lo noto? pues es fácil y guagua bailando en la foto no, acá sale en el 4K mejor, te doy mejor el video este, depende de los comentarios por eso te digo al rato me dan el nombre les hacemos un video con el nombre bailan bien? ya la can delante en el 9-27 para parar ya la can delante se llama guagua bailando en el 9-27 en el 11-27 en el 11-27 no, también en el 11-27 que voce es? Para no ver el conflicto De los activos Vamos a ver Gracias Y andamos ya con veinte Con veinte millones de visitas Y bueno Veinte y cinco mil Suscriptores Ahí va para arriba el canal Suscriptores